No hay tiempo de llorar La chica que puede decir adiós La esperanza alcanzaré Y marcharé siguiendo estos hilos No importa lo que venga pues Trampas y odios, va, diré Ok, alright Por mi vida pienso luchar No te acercas No te acercas No te acercas No debes de tener No hay chance Enseñamos ya 1, 2, 3 Pala de la cruz No me verás jamás Rendirme Break out, levántate La inocencia ya la dejé muy atrás Break out, no importa Donde me alcances me levantaré Adiós cadena Sin detenerme Al destino podré enfrentar No me freno No me freno A todos vencerán Bueno, hola cositas guapas ¿Qué tal? Mi nombre es Lucky Kupai Continuamos pues aquí con Burrows Ahora sí en la ruta de giro Que es lo único que nos queda por ver Definitivamente Sobre este increíble Visual Novel Debo ser honesta O al menos yo tengo que serlo Yo no sé qué está pasando Supone que habíamos pasado Ante algo Una entidad O algo que hubo en los bosques O algo de ese estilo Grey sufriendo Como de costumbre Hero lo estábamos buscando Ahora en el siguiente lugar Esto es lo que nos encontramos aquí mismo Señores Así que Lo tenemos aquí presente Algo como esto Creo que ahora Grey va a poder hablar El idioma de giro I'm not sure O al menos no estoy segura Pero creo que esta era la persona Que estaba pidiendo por ayuda O algo En el anterior episodio Y ahora parece que lo podemos entender Perfectamente Eso es por lo que lo estoy diciendo En un día mejor Le habría dejado en esta posición Un poco más Grey please Ya, tengo prisa Vale, déjame solo Encontrar una roca afilada O algo Debería haber Un cuchillo de cazador En mi bolso Está justo por ahí El asiente hacia su lado Por supuesto Realmente no hay manera Para hacer esto Que no se vería comprometedor Buena cosa Que solo somos nosotros dos Que llega Hero Lo siento Estás bien Bueno Me agacho Y trato de alcanzarlo Sin mirar Haciendo mi mejor posible De ocultar mis mejillas Enrojecidas De su vista Oh, eso no es Más abajo Oh Dios Ahí, lo tengo Lo arrebato Y lo abro En un solo movimiento Girando todo mi cuerpo De él En vergüenza Ok, tengo el cuchillo Vale Permanezco sobre él Y gentilmente empujo La punta del filo Entre sus muñecas Cuidadosamente Cortando hacia arriba Casi Ah Ahí Menos mal Por Dios La cuerda corta Cortada Perdón Cae hacia el suelo Y Atri Rápidamente Se levanta recto Estirándose Hasta que sus hombros Suena Su pelaje Es lo suficientemente Delgado En lugares Que puedo ver Su piel estirada Sobre sus músculos Si no supiera Algo mejor Diría que Este era el ajuste Medio horneado De alguna imagen Adulta Eso se siente Mucho mejor Muchas gracias No No lo menciones Tío Eso no es una posición En la que quieras Encontrarte En un largo tiempo Ah Sé lo que estás Pensando ¿Por qué sigues desnudo? ¿Cómo terminaste En tal predicamento Atri? Eso también Supongo Ella Atri ¿Sí? ¿Podrías ponerte Las ropas De regreso Ahora? Esto es un poco Incómodo Él ríe Cálidamente Tomando unos cuantos Segundos Para que el significado De mis palabras Se hunda Antes de jadear Dramáticamente Oh cielos Lo siento Mucho Muchísimo Solo estoy Acostumbrado A caminar Alrededor De esta forma Así que no me di De cuenta De que podría ser Tal predicamento De extrayente Para cualquier Compañero Potencial ¿Compañero? Sí Bueno Si hubiera tenido Un cuerpo Como el tuyo Me estaría Posiblemente Para Eh Lantándolo Alrededor También Él suelta Una sonrisa Orgullosa Antes de doblarse Para recoger Sus ropas Acidentalmente Haciendo Mú Hacia mi De nuevo Ahora que el impacto Se ha agotado Me doy de cuenta De lo extraño De todo este Predicamento Eh ¿Cómo terminaste Atado De cualquier forma? ¿Y quién pintó Esa X En ti? ¿Mmm? Él trata De retorcer Su largo cuello Alrededor Para mirar Hacia su trasero Noqueando Sus cuernos Contra un tronco De árbol Y cayendo Este tipo Está En los coros Este tipo Está corto Hacia un árbol De ocre Oh damn Que ropas Esto está muy cool Bueno Al menos Puedo verle Volteándose Alrededor Una última vez Agitando el mareo Él rápidamente Se pone su ropa Si no supiera Algo mejor Diría que Él acaba de salir De una producción De escenario De Robin Hood Él Toma cuidado Ajustando Un arco De cacería Muy real Alrededor De su torso ¿Tú Viniste Aquí Para cazar? Si Padre Me envió A conseguir Algo Para suplemento Como tal Los Fairies Deben de haber Estado Sintiéndose Extra juguetones Hoy Uno Particularmente Espiritual Se las Se las Arreglo Para pasar Mis Defensas Y Bueno Tu viste Como ella Me dejó Fairies ¿Ah? O sea Como Hadas En sí Estamos hablando De hadas Hadas Ok Así que Quizá Él está Jugando la parte Así que Él está Realizando la parte Del famoso Ladrón Después de todo Puedo lidiar Con esta marca De locura Al menos Justo como Hablar Hacia la abuela De nuevo Él asiente Este tema Es completamente Mundano Para él Parece ser Pero Dios santo Ella fue Una Dama Espectacular Podría Haberme Dejado Ser Engañar Más A menudo Veo Ese monstruo Empezando A Oh 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 My Si Trato de Cambiar El tema Ya Aquellas Tontas Hadas Afortunadamente No fueron Las asesinas Creo que Podrían Haber Corrido Pasado Un brote De Creo que Podría Saber Me podría Haber Pasado A través De unas Cuantas Furiosas Antes Cuando estaba Con mi Mierda Giro Voy alrededor Del claro Intentando Encontrar Alguna Señal De Él Yo Estaba Con alguien Más Nosotros Nos Separamos Él Está Muy Herido Necesitamos Regresar A la Villa A un Doctor Él Reúne El resto De sus Cosas Y trota Detrás De mí Silencioso Por primera Vez Desde que Nos Conocimos Trato De retroceder Mis pasos Pero todo Durante Mi susto Está Borroso Giro Giro Puedes Oírme Aguanto Cualquier Lágrima Y rodeo Una esquina Veo Un poco De Amarillo Y corro Hacia Adelante Giro Giro Estás Un repentino Dolor Afilado Cae Sobre Mi Nariz Miro Hacia Abajo Para Ver Una Piña Hacia Mis Pies Uff Si Si Puedo Escucharte Hostia Si Lo Entendemos Ahora Yo Y Cada Criatura En Este Maldito Bosque Podemos Escucharte Eh Que Pasa Con Estos Malditos Occidentales Y Hablando Tan Ruidoso Mi Cabeza Estará Pitando Toda La Noche El El Está Hablando Inglés Y Perfectamente Oh My God Kiros Ya No Va A Hacer Falta Tus Servicios En Subtitular No Me Lo Puedo Creer Es Esto Lo Que El Tipo Todd Quería Decir Ahí Atrás Acaricio Mi Lengua Contra El Tejado De Mi Boca Aún No Estoy Acostumbrado A Los Extraños Parches Duros Trataré De Comprobar El Daño En Un Espejo Más Tarde Giro No Sé Cómo Explicarlo Pero Puedo Entenderte Ahora En Serio Su Relación Rápidamente Se vuelve En Vergüenza Y Sus Orejas Se Bajan En Vergüenza En Serio Así Que Tú Comprendiste Lo Que Acabo De Decir Yap Mis Disculpas En Caso De Que No Te Hayas Dado De Cuenta Ha Sido Un Día Infernal No Estoy Exactamente En Mi Mejor Forma Ahora Mismo Tú Estás Bien Solo Me Alegro De Que Tú Estés Bien Lo Lo siento Mucho Por dejarte Caer Antes No Sé Lo Que Oh Esa Presión Hacia Arriba Con Un Palo Así Que Tú Recogiste Al Tipo Ruidoso No Es Así Bueno Él Realmente Necesitaba Ayuda Él retorce Sus ojos Claramente No Estando Convencido Cualquier Cosa Que Estuviera Afectando A Su Habla Antes Se Había Ido Ahora Lo Se Tago Hace A Una Alucinación Auditoria Que Ambos Compartimos Vale Ahora Vamos Tenemos Mucho Oh Ambos Saltamos Hacia Atrás En Shock Kiro Cubriendo Sus Orejas De Nuevo Conozco Esa Voz El Zorro Asiático De Nuestra Villa ¿Eh? ¿Tú Vives Ahí También? Acaricio Su Barbilla Claramente Orgulloso De Esta Deducción Como Podría Olvidar Tal Pequeño Tipo Adorable Nunca Tuve Tu Nombre Pero Supongo Que Es Hero Que Valiente Que Glorioso Kiro Suspira Tomando Un Momento Para Responder No Es Héroe Giro Acorde En corte De Yashahiro Ok ¿Por qué Su discurso Se volvió Titubeado De nuevo? Atri Inclina Su Cabeza No Completamente Comprendiéndolo Parece Que Este No Es Tan Fluido Como Los Otros Dos Tú Le Comprendiste Cuando Él Estaba Hablando Esa Cosa Antes Aún Así No Sabía Que Los Americanos Pudieran Ser Tan Politareo Oh Ya Veo Puedo Comprender Ambos De Sus Idiomas Ahora Así Que Si Hiro Está Hablando Normalmente Debe De Ser En Japonés Su Alemán Seguirá Siendo Agitado Sin Importar Lo Que Aún Así Porque Hiro No Es Fluido En Lo Que Es El Alemán Grey Podemos Usar Esto A Nuestra Ventaja Empujo A Hiro A Un Lado Por Un Momento Hablando Directamente En Su Oído Tan Silencioso Como Es Posible Hiro Desde Ahora En Adelante Si Hay Algo Que Tú Solo Quieras Escuchar Que Solo Quieras Que Yo Escuche Dilo En Tu Idioma No Comprendo Como Algo De Esto Funciona Pero Vale Confío En Tigre Hiro Buena Onda Hiro Es Muy Buena Onda Realmente Jove Esto Es Una Diferencia Muy Grande De Las Otras Tres Rutas Ya Sonrío El Giro Del Lugar Dorado Está De Regreso Lo Siento Por Interrumpir Pero Rompemos Nuestro Pequeño Momento De Fútbol Y Me De La Vuelta Para Mirarle De Nuevo No Me Fío Mucho De Este Individuo Parece Que Vamos Por El Mismo Camino Si Vamos A Continuar A Salvo Os Sugiero Que Vos Dos Lleveis Esto El Cuando No Quería Perguntar Por Ello Pero Es Bastante Extraño Que Se Las Haya Arreglado Para Navegar Por El Bosque Con Ellas Puestas No ¿Por Qué Haríamos Eso? Es Suficientemente Duro Caminar A Través De Aquí Puedo Decir Que Le Está Girando Sus Ojos Debajo De La Máscara Y El Balance Un Dedo Hacia Nosotros Desaprobatoriamente Porque Este Bosque Está Lleno De Face Te Muestran Ilusiones Para Confundirte Hacer Que Te Desvíes Del Camino Llevo Esto Para Que Pueda Marchar A Través De Estos Terrenos Sagrados Y Realizar Mis Deberes Divinos Deberes Divinos Como Llevar A Cabo Damas Raras Y Iluminar Azarigüeyas No Hay Cuestión De Que Él No Podría Atrapar Algo Esto Es Solo Un Montón De Crustación No ¿Cómo Se Llamaban Estas Guiones Ey Vamos Él Está Siendo Sassy Dile Que Dije Que Esas Hadas Son Casi Tan Reales Como Sus Oportunidades De Aprender Japonés Giro Que Es Cierto El Pelaje En el Cuello De Atri Se Eriza A La Vez Que Sus Músculos Se Tensan Oh Ya Veo No Hay Necesidad Para Una Traducción Debería Haberlo Sabido Desde Que Él Trabaja En Esa Contratación Infernal En El Valle Es Poco Divino Que Aquellas Gentes Están Tentando Lo Que Aquellas Personas Están Intentando Los Hombres No Tienen Intención De Volar Incluso Los Sabios De Grecia Comprendían Eso Tanto What Que Tiene De Malo Que La Gente Vuele Él Sabe Que Los Aviones Existen Verdad Pero Como Tal La Tierra De Grecia No Es Nada Excepto Mera Ficción Ok Él Probablemente No Lo Sabe Sin Importar Tus Creencias Por Favor Permitidme Escoltaros De Regreso A La Villa No Es Un Camino Fácil Para Los Febriles Y Heridos Giros Enquena Mi Lado Y Me Da Una Mirada Resignada Sin Nada Que Perder Anclo Mi Brazo De Regreso Alrededor Del Suyo Y Sigo El Liderazgo De Atri Tipo No Se Que Pensar Como Que No Me Termina De Convencer Vos Otros Ambos De Nosotros Estamos Atónitos A Cuán Hábilmente El Puede Moverse Mientras Está Vendado Esa Las Arregla Para Evadir Tropezar Con Facilidad Incluso Con Cosas Que Normalmente Nos Perderíamos El Ocasionalmente Se Pausará Y Olisqueará El Aire Por Unos Cuantos Segundos Antes De Rápidamente Dirigirse En Una Dirección Aparentemente Aleatoria Frisk Nos Contó De Ir Recto Pero Atri Nos Está Guiando En Un Camino Extraño El Podría Haber Estado Equivocado O Esto De Hecho Es Un Camino Recto Y Algo Está Jugando Con Nos Nos Trato De Cubrir Mis Ojos Y Caminar Unos Cuantos Pasos Ciegos Tú No Puedes Ir En Serio Así Que De Lejos Bien Si Puedo Mantenerme De Esta Manera Quizá Yo Uff Y Camine Directo Hacia La Espalda De Atri ¿Quién Va Ahí? El Olistea Alrededor Antes De Reír Chocando Mi Espalda Con Su Trasero Oh Ten Cuidado Señor Americano Esto Es Una Carretera Bulliciosa Lo Siento Escucho A Hiro Refunfuñar Bajo Su Aliento A La Vez Que Tira De Mi Camisa Señalándome De Prestar Un Oído Este Tipo Nos Está Guiando En Círculos He Tomado Esta Ruta Muchas Veces Por Ahora Y Es Un Camino Directo Justo Como Fritz Dijo Y Nada Como Ese Ruido De Antes Alguna Vez Sucedió Que Ruido Su Griterio Incesante No Vamos Tu Sabes De Lo Que Estoy Hablando Aquellas Alocadas Voces Tumbando Soy Tirado Hacia Atrás El Paro De Caminar Tu Las Escuchaste Verdad No Hay Manera Tu Escuchas Todo Yo No Escuché Nada Como Eso Grey Joder El Debe De Pensar Que Le Dejé Caer Y Corrí Sin Razón Juro Juro Que No Haría Eso No Después De Lo Que Hemos Pasado Nosotros Ya Sabes En El Lugar Dorado Mierda No 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 Por Favor Dime Que Sabes Quien Soy Tu Eres Grey Si Y Tu Sabes Eso Porque Yo Sus ojos Rondan Alrededor Buscando Por Una Respuesta No Lo Se Solo Lo Se El Patea El Suelo Frustrado Hacia Su Falta De Razonamiento Estas Seguro De Que No Lo Mencionaste Cuando Por Primera Vez Nos Conocimos Segurísimo Y Tu No Reaccionaste Hacia Mi Sabiendo Tu Nombre Tampoco No Se Me Ocurre Una Explicación Quizá Es A Causa De Alguna Clase De Que Que Tu De Alguna Manera Aparentas Como Nuestro No No Eso Es Imposible Y Además El Suspira Profundamente Y Sonríe Hacia Mi Derritiendo Mi Ansiedad Algo Me Dice Que Se Supone Que Nos Debamos Conocer Siento Como De Que Estando En Estas Tierras Extranjeras Le Hace Sentir Bastante Desolado A Veces Al Menos Podemos Finalmente Comunicarnos Apropiadamente Si Vosotros Dos Habéis Terminado De Hacer Ruidos Extraños Estamos Aquí Ya Así Que No Fuera Tan Desesperante Después De Todo Te Lo Dije Supongo Que El Comprendió El Tono De Giro Lo Suficientemente Bien Llegamos Ya El Nos Lleva Pasado Algunos Bajos Árboles Y Seguimos Uno A La Vez Que Guío A Giro Sobre Las Ramas Me Doy De Cuenta De Que Sus Cortes Están Cubiertos En Tierra Y Escombros Mierda Debe De 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 La Caída Está Bien Dudo Que Haya Sido Lo Suficiente Para Que Una Infección Empiece Pero De Cualquier Forma Petra Va Darme Un Infierno Por Esto Esa 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 Pregunto Eso A la Vez Que Emergemos Desde El Bosque Saliendo Hacia Una Carretera Familiar Oh Es Casi Como Si Alguien Hubiera Hecho Una Copia Exacta De La Carretera Guiando A Los Bosques Y Nos Hubiera Llevado Hacia La Salida Sin Intención De Encontrarnos En El Medio Atri Quita Su Venda Digándose Hacia La Dura Luz Del Sol Poniéndose Oh Dulce Libertad Ahora Puedo Echar Una Buena Ojeada Hacia Ambos El Dramáticamente Se Inclina Hacia Adelante Para Mirar Hacia Giro Sonriendo Bueno Ya Conocía Este Así Eso Me Deja Es de Da La Vuelta Casi Cegándome Con Sus Astas Ah Que se Supone Que Seas Soy Una Azadigüella Es Eso Alguna Clase De Marsupial Vaya Este Mundo Está Lleno De Tanta Diversidad Bueno Cualquier Cosa Que Seas Tú Eres Una Criatura Guapa Bien Por Ti Señor Grey Eh Thanks I Guess Bueno Al Menos Él Sabe Cómo Llevar A Trabajar En Su Volumen Si Un Poquito Eh Gracias Ahora Vamos Necesitamos Encontrar A Esta Persona Petra Está Por Este Camino Él Aprieta Su Pecho Y Cae Hacia Sus Rodillas Giro Sus Vendajes Están Llenos Con Sangre De Nuevo Esto Es Malo Atri Se Ve Petrificado Eso Es Demasiado Malo Necesitar Su Ayuda Atri Si Si Ayúdame Por Supuesto Espero que encuentren a la Petra Y ayuden cuanto antes a nuestro pequeño Al menos salimos Al menos logramos salir Levanto a giro desde atrás Cuidadosamente no levantándole por los vacos Pasasilas Perdón Mantendré esta parte Tú llévale por las piernas Necesitamos asegurarnos de que no hay tensión en su pecho Gentilmente doblo sus brazos sobre su estómago Colocando una de sus manos sobre la otra Él vagamente nos registra levantándole Vale Lo tengo estable Vayamos Asentí Cuidadosamente le llevamos hacia la colina Atri le está tomando tiempo descendiéndola hacia atrás Es imposible concentrarse con algo del escenario Todo lo que puedo hacer es mantener mis ojos sobre él para asegurarme de que él sigue consciente Hey, casi estamos ahí, ¿vale? Todo va a estar bien Tal vez fui ingenuo Ahora tu energía, giro Estamos en las verjas, amigos La curiosidad brevemente sobretoma mi preocupación y miro hacia nuestros nuevos alrededores Oh, damn Filas de casas simples están arregladas en hogares a cada lado de nosotros Abstinentes de cualquier individualidad o expresión Las cabezas de los tipos de la ciudad intrigados salen de las ventanas y callejones Mayormente están bien vestidos, aunque amorotonados y vendados Lo que me sorprende más es la abundancia de niños jugando en las calles Esto no puede ser un buen lugar para criar una familia Padre me contó sobre las ciudades Compañía Pero nunca imaginé que serían tan febriles Supongo que todos aquí trabajan para el Zeppelin en alguna manera El cielo encima se arremolina con una nube Un humo negro saliendo de una forja de herrería Mis ojos empiezan a aguar y pestañeo las lágrimas Poco dispuesto a dejar caer a giro de nuevo por cualquier razón Pequeño, dinos dónde reside la señorita Petra Estamos en el centro de la ciudad Él está en silencio, le agito hasta que él responde medio dormido Ella, dos bloques, a la izquierda Ok, los observadores vienen más cerca Mirándonos, llevando su cuerpo rígido a través de las calles Puedo comprenderlos ahora, todos ellos Oh no, ¿qué le sucedió al pobre chico? Siguen regresando de ese... de esa nave peor y peor Ese maldito americano no tiene... No se preocupa en nada por nuestro bienestar Giro, él arregló mi bicicleta Pobrecillo, nos tratan lo suficientemente mal Dejan solos a los extranjeros Podría Dios golpearlos a todos Estos tipos son tan cálidos hacia él, al menos comparados a todos en el almacén Me pregunto por cuánto él ha estado aquí Un profundo gruñido rompe a través de la cháchara de la ciudad y agarra mi atención Ah, otra mugre arrastrada sobre mi puerta, maravilloso Estamos aquí Miró hacia arriba, una leona madura está mirando fuera de una ventana hacia un piso sobre nosotros Debes de ser la buena doctora que este tipo mencionó Oh, hola, nosotros... Ella gira sus ojos y cierra... y cierra la persiana ¿Estás seguro de que esto es la persona correcta, Giro? Extengimos nuestras orejas Los sonidos enmudecidos de alguien descendiendo una escalera Más murmullo furioso Oh ¡Oh! ¡Me encanta el diseño! ¡Muchísimo! Vale ¿Qué es esta vez? Ah... ¿Hueso roto? ¿Tétano? Bueno, de hecho... ¿Una botella en el arnés? Vamos, lo tengo todo el día Giro deja soltar un tosido jade... carrasposo Ateniendo su atención Oh, tenía el presentimiento de que esto podría suceder Pasa ¿Así que tú eres su doctora, entonces? Otro giro de ojos No en papel, roedor Soy la doctora Petronila de Lange Petra, si debes acortarlo Marsupial Es bueno conocerla, señora Tú me llamarás doctora Esta mujer es fría como el hielo Sin importar lo que Podrías... Es de para los jóvenes para hacer... ¿Podría llevaros a vosotros jóvenes para haceros de utilidad y llevarle hacia mi cuarto de examinación? Ella se da la vuelta y camina de regreso adentro antes de que alguno de nosotros pudiera responder Esto es una reacción normal para ella Atri... ¿Qué haces de...? ¿Qué es lo que dices de esta doctora? Él gruña inquisitivamente a la vez que levanta a Giro por los pies de nuevo Ciertamente no profesional para mujeres frágiles Pero frágil ella no es Llevamos a Giro dentro y gruñimos Nada excepto un set de escaleras recibiéndonos Vale, recuerda respirar Aquí... Vamos ¿Qué clase de clínica hace a los pacientes enfermos subir escaleras? Puedo sentir mi espalda empezando a doler ya Realmente no quiero volverme en el paciente de esta mujer también ¿Qué te dice que es una profesional? ¿Qué os lo dice? Llegamos a lo alto y cuidadosamente maniobramos a Giro sobre una mesa de examinación rodeada por bandejas de madera El cuarto en sí está llevado a cabo por toda clase de plantas y flores Una planta de araña particularmente largas de curva sobre un escritorio El cual en sí está cubierto con documentos esparcidos Ella se sienta en el otro escritorio sorbiendo café La dama... el amigo necesita su atención doctora Ella mira nuestra dirección y termina su café suspirando en satisfacción Ella parece contemplar algo antes de agitar su cabeza y agarrar un par de guantes quirúrgicos sobre una bolsa Vale, buen trabajo, ahora echemos una ojeada al daño que él ha hecho ¿Por qué estás tan segura de que fue su culpa? Ella giró su silla en nuestra dirección casi recorriendo mi cola ¿Crees que esta es la primera vez pseudo roedor? Realmente no me agrada A mí me agrada, en verdad me gusta Yo lo siento, fue una emergencia Ella siente refunfuñando hacia él en una manera mofante Y ahora esta cirugía electiva se ha vuelto en una de emergencia también Esto es cocerá Ella deja caer una bola de algodón en un jarrón Y sin dudarlo lo presiona directamente en sus heridas Le empieza a retorcerse y Petra menciona para que Atri le mantenga ¡Ey! Mejor tener la parte dura terminada Necesito eliminar cualquier posibilidad de infección antes de reparar estos puntos Ella mira hacia nuestras ropas y pelaje sucio ¿Qué es lo que le hiciste? ¿Arrastrarle aquí? ¿Con una herida abierta ni menos? Es una larga historia Ya veo, dudo que cambiaría la urgencia de esta situación De cualquier forma Jiro se ajusta y ella agarra un par de tijeras de una mesa cercana Voy a empezar removiendo los vendajes ¿Quieres que estos dos... ¿Quieres a estos dos aquí durante el procedimiento? Ay no, esto va a ser duro, ¿verdad? Esto va a ser duro El mira alrededor, gotas de sudor bajan de su rostro Yo... No, quiero estar solo Está bien, estaremos justo abajo, ¿vale? Vamos, Atri Sí, buena suerte, pequeño Me despido y solemnemente bajo hasta la entrada Atri sigue detrás más silencioso de lo usual Él estará bien, ¿verdad? Puedo solo rezar Por ahora debo regresar a casa Yo tomo que tú te quedarás en esta ciudad por un tiempo, ¿sí? No es como que tenga ninguna otra parte donde ir por el momento Así que asentí Si te veo alrededor, ¿está bien que hable un poco más? Por supuesto, tú eres todo un tipo inquisitivo, Grey Bueno, te estaré viendo Que Dios esté contigo Y también contigo Maldita sea Ahí voy de nuevo El parte dejándome solo con mis pensamientos Nada de esto tiene sentido Eso tanto ha llegado... He llegado a términos con ello Todo sobre este lugar Se ha sentido fuera de lugar desde que llegué aquí Incluso las cosas básicas como la arquitectura O los coches se ven lo suficientemente diferentes para darme pausa Si realmente voy a creer a ese tipo Toad Él mágicamente me concedió el poder para comprender otros idiomas ¿Cuántos de aquí desearían un poder así? ¿Cuántos? Díganmelo en los comentarios Él dijo que lo necesitaría para hacer algo de progreso aquí Eso debe de querer decir que no estoy en América más Virgil Él me envió hacia el lugar dorado Así que no es imposible que él pudiera colocarme en cualquier otra parte que él quiera La voz me pidió de elegir uno Y elegí a Hiro porque... Porque... Permanezco en ese pensamiento a la vez que sus grintos enmudecidos hacen eco desde arriba Él solo me hace querer protegerle Sé que eso es estúpido Él es un extraño Y más... Él es ambos más fuerte y más inteligente que yo Él se las ha arreglado para mantener su posición como un ingeniero en una tierra extranjera Incluso a pesar de que la compañía no podía preocuparse menos por él Incluso sabiendo eso La idea de que podría ser alguien del que él confíe es confortable Y un poco intoxicante Como ese momento de antes Dios, espero que él me perdone Es como que algo alzó la mano dentro de mí para voltear un interruptor Enviándome en un... En un calor fuera de temporada Solo si él te deja, Grey Solo cuando él te deje Cuando él... ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Señor! ¡Nunca me he sentido de esta manera sobre alguien tan rápido! Él no recordaba el lugar dorado Pero seguía sintiéndose seguro sobre mí Incluso sin aquellos recuerdos Él es la única cosa manteniéndome en terreno Así que necesito ser fuerte por él Sin importar lo que ¡Vean! El reloj en la pared muestra que una hora pasó Los sonidos de dolor se han disminuido Y cuidadosamente me aventuro arriba para... Para introducir mi cabeza Giro está dormido Con los vendajes frescos sobre su torso Él parece estar bien Así que suelto un suspiro de alivio ¡Oh! Misión cumplida, chicos Un poco demasiado ruidoso Bueno, no eres tú alguien ruidoso ¡Yah! Ella permanece detrás de mí frunciendo el ceño Con un albornoz sangriento colocado sobre su vestido ¿Fue exitoso? Por supuesto Era solo un trabajo de reparación al final No puedo evitarlo excepto detectar una diferencia en su acento Incluso si todos están hablando en inglés hacia mis oídos Tú no eres... Ella pestañea unas cuantas veces antes de responder en una voz monótona ¿Alemana? No Nací desde Homeland Ya veo Estoy segura de que tienes tus preguntas Pero si tú vas a quedarte en esta ciudad Déjame darte un buen consejo Ella se inclina Sus ojos brillantes felinos están mirando en mi alma Todos los que viven aquí tienen sus secretos Un pasado Algo va por lo que trabajar No iría molestando en sus vidas personales si tú quieres mantenerte oculto Eso va para Yasahiro también ¿Comprendido? Asentí demasiado intimidado para discutir Genial La noche está sobre nosotros Así que sé bueno y dirígete a la cocina Tú estarás ayudando a la señora Klein en preparar nuestra sopa ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Necesito sanizar mis instrumentos y mantener vigilado la condición de giro hasta que él despierte ¿Pero no sé cocinar? Tú sigues siendo joven Aprenderás Ahora Vete entonces Y con eso ella me empuja pasándome y cierra la puerta de su oficina en mi cara ¡Qué perra! I don't know what it is No sé qué es lo que tiene Pero hay algo que me agrada ya de esta mujer de alguna forma I don't get it Pero me lo tomo Vale entonces Hora de avergonzarme delante de la ayuda Eso podría haber ido peor Supongo que los estándares alemanes Son más altos que los de tiene Por lo pequeño que algo necesita ser para ser llevado a cabo La señora Klein fue comprensiva Y recogió una patata simple Y la sirvió en la sopa para que nosotros la hiciéramos Milagrosamente evadí perder algún dedo Pronto la esencia empieza a llenar la casa y despierta mi apetito ¡Oh! No me hagas tener la cuchara de nuevo señor Grey Empujo mis manos en mis bolsillos Y rondo impacientemente en el pasillo Mi barriga está retumbando sobre algo fiero ¿Por qué todos son tan crueles alrededor de aquí? Bueno, Atri fue amable Tonto pero amable Pensando en ello ¿Por qué él está viviendo aquí si él no trabaja para la compañía? O Petra por ese asunto Oh my god Oye Grey ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir sobre hacer preguntas, mugre? ¡Hijo de pe... Me doy la vuelta alrededor para verla mirando hacia mí desde la escalera! Ella seguro le encanta mirar hacia abajo de la gente Supongo que viene con ser alta Oh, eres tú La cena estará lista pronto Espléndido Pensaba que te gustaría saber que Hiro está despierto y le va bien Con todas las cosas consideradas ¡Eso es genial! Ahora este tipo de cirugía típicamente toma alrededor de 4 a 6 semanas en curar Así que él no va a dirigirse de regreso a ese barco infernal en ningún momento pronto ¿Por cuánto tiempo ha sido desde el procedimiento inicial? Ella gruña hacia mí ¿Qué? ¡Eso es información básica! Bien Ha sido solo 3 y semanas y media Ya veo Así que por cuánto cree que él necesitará recuperarse por completo Ella suspira tomando una calada de un cigarrillo antes de responder en una voz baja Para el procedimiento Para evadir que el paciente se sangre Cree un suplemento alternativo de sangre usando las arterias en sus brazos ¿Ah? En términos legales conecté venas de su bíceps hacia su pecho Para que él no entraría en shock Estoy seguro de que te has dado cuenta de su tamaño diminuto Sí Pero incluso con esa precaución Él siguió perdiendo bastante sangre Habría tomado su cuerpo solo tanto para repelir aquellas células sanguíneas Como que sería la herida Como sería para la herida curar completamente Así que lo que está diciendo Es que él va a estar anémico hasta que completamente se cure Precisamente Como tal incluso la pequeña cantidad que él perdió Hoy fue suficiente para que él casi perdiera la consciencia Eso no es bueno Me siento cada vez más culpable por casi abandonarle ahora Estoy tan transgervido por nuestra conversación Que no me di de cuenta de que ella se había acercado más con cada palabra Grey ¿No es así? ¿Sí? Hiro es especial Él es muy orgulloso Estoy segura de que te has dado cuenta también Asentí Necesito que le mantengas a raya Esto ya es una cirugía altamente experimental Y no tengo ni idea de cómo curará Incluso más ahora que ha sido reabierta Tú no tienes que decírmelo dos veces, Doc Estoy aquí por él ¡Ay! ¡Esa expresión! ¿Pero y esa expresión? Una mirada genuina de preocupación pasa a través de sus ojos como gemas Antes de reconcentrarse en una forma usualmente puntiaguda ¿Estás preparado para quedarte con él tal como es, por tanto como él vivirá? ¡Buah! ¿Qué eres? ¿Un monje? Ella me sucea nerviosamente comprobando las escaleras como si alguien nos estuviera escuchando Ya, perdóname Por el momento, mantén mis palabras en mente Él altamente es posible que trate de ir a hortadillas fuera por la mañana Entendido Le mantendré vigilado Escucho a alguien en la cocina tocar la campana para la cena y mi estómago vacío se retuerce en dolor Le traeré algo de comida ¿Le importa si nosotros a... Ella sonríe caminando pasándome y hacia la puerta frontal? Si es privacidad lo que quieres, tu deseo está concedido Solo mantén mi mención de su procedimiento hacia ti en secreto La confidencialidad es un deber en mi línea de trabajo Ya Me cae bien No, 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 esa huevona me cae bien Definitivamente Ya, ya es parte de la Koopa Family Con asentimiento ella sale hacia afuera Al menos ella parece preocuparse por Hiro a pesar de su frialdad Sé que no hay que dejarse llevar por las apariencias Agarro nuestra comida casi quemándome Deprisa La señora Klein me regaña a la vez que corro hacia las escaleras Pero puedo duramente escucharla sobre mi propia emoción Finalmente es hora de Hiro ¡Ey! ¿Cómo estás? Entro hacia el cuarto de examinación Solo para encontrar la mesa desocupada Estoy arriba Segunda puerta a la derecha Cierto, grandes orejas ¡Voy! Corro hacia el segundo set de escaleras La señora Klein está sacando su cabeza Desde el lugar para regañarme de nuevo ¿Por qué me siento como un niño ahora mismo? Supongo que ha sido un tiempo Desde que he estado en una casa apropiada Tan prácticamente hecha como era Empujo el bol caliente bajo mi brazo Para que pueda rápidamente girar el picaporte Casi dejándolo caer en el proceso ¡Iu! Lo atrapo a tiempo a pesar de que una alt... Una gorda gota aterriza sobre mi zapato Hiro ríe hacia mí sentándose ¿Planeabas... ¿Tú planeabas esa rutina para solo animarme? No ¿Por qué? ¿Funcionó? Quizá Solo estoy feliz de verte de nuevo Sonrío Su pijama tradicional se ve cómodo Contrastado por los vendajes frescos de herida Él se da de cuenta de mi mirada y agita su cabeza sonriendo cálidamente No duele más Solo... No abrazos fuertes, ¿vale? Haré mi mejor posible Eso no es una charla fácil Pero Petra me mataría si deshiciera todo su trabajo duro por tercera vez Ven y siéntate Comamos Me siento cerca de él y comemos Era un poco pesado con la sal Pero de otra manera vino genial ¡Guau! Mi primer plato exitoso Y estoy a mil millas de cualquiera que le importaría para impresionar Solo mi suerte Hiro sorbe entusiasmadamente Ah, el sorbo entusiasmado de Hiro dice otra cosa Y tengo que empujar el bol de sus labios para que él no queme su garganta Tomo que tú eres un fan Mmm, es salado y sabe como a cebolla ¿Qué es lo que no hay que gustar? Punto justo Me recuerda algo que mi madre haría Solo... Más cremoso Sí, eso es una crema pesada y mantequilla en ello El chef... La chef tomó... Lo tomó para quitarlo de mis manos Nunca habría sabido... Amantecarlo tan fresco ¿Qué? Sigo sin estar acostumbrado a como... A cuanto los occidentales se consumen en una base diaria Ni siquiera teníamos vacas en mi villa ¿En serio? Tío, no puedo imaginar vivir sin... Sin un diario Leche, huevos... Oh, sí, perdón Leche, yogur, queso... Todo sabe rancio para mí Hmm... Lo haré en mi misión para encontrar un producto lácteo que te guste Bueno, esta sopa es un fuerte inicio Él termina su comida lamiendo el bol limpio Un poco de cerveza habría... Se habría complementado esto perfectamente Como tal, Petra dijo que es demasiado pronto para el alcohol ¿De hecho te gusta la cerveza? No puedo terminar con lo amargo que es el sabor No es tan diferente del té verde No añadimos azúcar hacia nuestro té como los británicos Pienso sobre la vez que vi cuántas bolsas de azúcar Jean añade a su té dulce en la cocina y trago saliva ¡Eso! Tomaría algo de tiempo para acostumbrarse para mí también Lo que realmente echo de menos es comer pescado fresco Pero no he tenido el tiempo para probar los lagos alrededor de aquí ¡Pescar! ¡En serio! ¡Eso sería divertido! ¡Qué curioso es todo esto! La conversación es como más amena entre estos dos Es impresión mía Pienso de regreso hacia los comentarios de los otros tres En cómo le encontraron en el lugar dorado Intentando pescar con una lanza Sí, a pesar de que dudo que habrá algún salmón adulto en un lago Así que mi corazón solo estará a la mitad de ello Nunca he tomado salmón Bueno, probé el grávida una vez Pero fue bastante asqueroso Cualquier cosa que aquellos vikingos hicieran Para hacer buen pescado perfectamente fresco Es una tragedia Pero en esta época del año Debería haber bastantes carpas migrando bajo la corriente Así que si vamos a pasear a cualquier río cercano Deberíamos ser capaces de atrapar unas cuantas Preguntaré alrededor mañana Y veré si hay algún equipamiento que podamos tomar prestado ¡Oh! Me siento emocionado como un niño en una pijamada Quizá es la vasta apertura del país alemán Pero me siento como que el mundo está en mi mano Está en mi ostra Sí, deberíamos proceder con un equipamiento de acampada también Sería una pena viajar tan lejos y tener que irnos tan rápidamente Apuesto a que Atri sabría dónde podemos encontrar eso La emoción es contagiosa y espío su cola buliciosa Balanceándose detrás de él Sí, sí, necesitaremos conseguir una tienda Algo de aceite de leche para prueba de agua de nuestros zapatos Algunos cuchillos y un quitador de escamas para peces Tú pareces saber bastante sobre estas cosas ¿Es un hobby? Erro funfuñe hace a mí pretendiendo abanicarse Si eso es lo que quieres llamar 8 años de vivir en una tierra En el país rural de Nagasaki Entonces sí ¿Ocho años? ¡Oh! Fue genial No había una cosa en aquellas aguas que no intentara comer ¡Guau! ¿Cómo tú? De hecho, hubo esta vez que comí una anguila de río larga de 20 pies de una sentada Y casi morí de envenenamiento de ciguatera Eso es Apuesto a que no lo sabías Pero el riñón de una anguila tiene suficientes toxinas para matar a un hombre adulto el doble de mi tamaño Si lo consumía crudo Espera, espera ¿Rebobina crudo? ¿Tú lo puedes? ¿Sí? ¿Puedes? El sashimi hecho de pez atrapado fresco es alguno de los placeres más grandes que un gourmet tal como yo mismo alguna vez experimentará Tal como una cuestión de hecho Habla bastante, giro, ¿no? Sus orejas se elevan antes de bajarlas y él rápidamente mira lejos Lo siento Probablemente estoy siendo molesto, ¿verdad? Cuando me emociono sobre algo es duro parar a veces ¡Ey! ¡Está bien! No tenemos que hablar sobre ello más si no quieres Agarro sus hombros, cuidadoso de no golpear sus brazos ¡Giro! Después del día que he tenido y la gente que he perdido No hay nada que me gustaría hacer más que escucharte hablar sobre pescado Sus ojos se iluminan por un momento y él la siente Gracias Yo supongo que no he tenido a alguien con el que pueda hablar tan fácilmente en un largo tiempo Quiero preguntar cómo él conoció a Petra pero su advertencia de antes me detiene Hablar no es fácil, incluso si podemos comprendernos Siento su cuerpo relajarse y él se inclina hacia mí Tú puedes decir eso de nuevo Hablar no es fácil, incluso si... Él gira sus ojos y empieza saltándome con sus pequeños puños Ok, ok Ok, 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 no soy divertido, lo entiendo Él eleva un puño de nuevo pero se detiene Eligiendo acariciar mi hocico en su lugar Gracias por ser tan amable hacia mí La mayoría de la gente solo se preocuparía por ellos mismos en una situación como la tuya Parte de ello es un poco egoísta, admitidamente Oh, quería verte de nuevo Oh, sé que no recuerdas todo Pero yo tuve que hacer una elección ¿Y tú me elegiste a mí? ¿Sobre los otros hombres? ¿Lo hice? Ven aquí Me acuesto al lado de él y él rápidamente se anida contra mí Empujando su enorme cola entre sus piernas y en un abrazo El pelaje en la parte trasera de su cuello se tensa A la vez que reposa un brazo alrededor de su lado Cuidadoso de evadir su pecho Hazme saber si tú estás incómodo No de lejos Permanecemos en esa posición por quién sabe cuánto Solo el desvaneciente sonido del reloj en las escaleras sonando abajo Da la pista de cualquier pasaje de tiempo Presiono mi rostro en la inclinadura de su cuello Y suspiro lentamente Su grueso pelaje es invitador Nadie alguna vez... Estoy aquí para ti Estoy en cualquier cosa que me necesites ahora mismo Vale Entonces esta noche Tú serás mi futuro compañero de acampada ¿Quién tan bien sucede que huele realmente bien? ¿En serio? Nunca se me ha dicho eso un día en mi vida ¿Hiro realmente se está sintiendo bien? Sí, tú solo... ¿Hueles masculino? No sé Me pone celoso Tú hueles bien también Solo... Diferente Es un olor de giro Nadie más lo tiene Sí... Solo... Para... Solo para ti y para mí entonces Mmm... Solo... Para... Me siento empezando a dormirme Acurrucándome con giro Es mejor que cualquier almohada o animal de peluche Ese dulce olor de nuevo Me siento poniéndome rígido Pero no voy a explorar esa avenida ahora mismo Todo lo que sé es... Que esto se siente bien Oh... ¡Ya no van a interrumpir! That os va a decir... ¡Este va! Llega Subtitulado Y Él y el Gracias por ver el video.